Prendanse otro gallo para sentirme feliz Traigame unas plebes, yo me quiero divertir Esa gente que me critica siempre las tendré aquí No me quejo yo de nada, por eso sobresalí Si te caigo mal, entonces ándate de aquí No perdas tu tiempo porque se te puede ir Mejor cuida tu morrita que me anda buscando a mí Y eso ya no es pedo mío si me la llevo a París La vida nunca ha sido fácil pero así toco vivir A veces no vea para un taco pero la fe sigue en mí Los consejos de mis viejos nunca se me podrán ir Por jugar yo hoy me relajo mientras hablas mal de mí No me importa lo que tú digas de mí Mientras yo siga florezando no te preocupes por mí Apenas voy comenzando y andas atrás de mí Nos vemos luego, ahí te dejo No te vayas a sentir Yo nunca he cambiado, yo siempre he sido así No es mi culpa que me vaya bien y no La vida no me ha dado nada Lo que hagas con karma lo pagas No te metas en mi juego porque puedo ser culero Adiós te digo lero, lero Conmigo no te andes metiendo Nadie te salva de esto, andas jugando con fuego Adiósito siempre le rezo He enfocado en el dinero Morritas que a mí me buscan pero para eso no hay tiempo Y no, 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 nunca va a haber tiempo Y no, no, nunca va a haber tiempo Y no, no, nunca va a haber tiempo En cada мира Me tiene más huevos De me beso, en el estereo Seguido y aquí me desvelo No me digan que no puedo porque yo le echo más huevos Saza lo que aquí rolamos Un bajo para activarnos Ya con esta me despido Al ratito nos miramos Y no, no, nunca va a haber tiempo No, nunca va a haber tiempo Vengo a reflexionar a los que me humillaban Y demás, oh chicos fui yo a callarse Colero con coleros me desea mi papá Oye, coach, pa' relajar, es pa' demorado Bien viajado me verán, se lo promete a mi mamá Sacarla de la pobreza, su casa a comprar Pero saben que yo no me rajo, yo no soy dejado No saben que he batallado pa' llegar aquí No creen que los he olvidado Para los que me ayudaron en el corazón Los guardo, no se me van a ir No se preocupen por mí La vida me ha enseñado a no confiarme Yo de ningún cabrón para los que se fueron Un abrazo no se olvidan, siempre los tengo Humilde siempre he sido No he cambiado, simplemente no da mejor Tóquenme en mi corrido No soy vago ni dejado, les cuento La vida no ha sido fácil, pero nada he regalado Lo que tengo me ha costado, todo lo cumplí Gracias a Dios superamos, con esfuerzo lo logramos Buen equipo el que cargamos, no se comparen No se preocupen por mí No se preocupen por mí Gracias por ver el video 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 No hay solución Gracias por ver el video